En la actualidad no hay una ambulancia que esté adaptada para trasladar a pacientes con obesidad mórbida. Sí se cuenta con la asistencia de defensa civil y también del servicio coordinado de emergencias. Está con nosotros, para ampliar este tema, Jorge Pérez, él es jefe asistencial, subdirector, perdón, asistencial del Hospital Central. Y bueno, está adaptado el hospital para recibir a pacientes con obesidad mórbida. Sí, buenos días. Sí, el hospital está adaptado, se adaptó, se ayornó a este cambio, porque recordemos que el programa de obesidad estaba en el sur, en el Valle de Uco, y a partir del año pasado se trasladó aquí al Hospital Central. Desde ese momento el hospital tuvo que comenzar a hacer las modificaciones y de incorporar el inmobiliario necesario. Me refiero desde una silla de ruedas adaptadas, desde camillas, escaleras, balanzas, e incluso hacer modificaciones en las salas de internación en lo que respecta a los sanitarios. Bueno, podemos observar justamente que la puerta tiene una amplitud necesaria para poder pasar a un paciente con obesidad. Y también está todo adaptado, la camilla, también hay una balanza especial que permita a los pacientes tener su peso. Sí, sin duda. Y no me quiero olvidar también que se hicieron, digamos, adquisiciones en lo que respecta a mesas quirúrgicas, que también tiene que estar adaptada. La nueva, digamos, remodelación que se ha hecho en el servicio de imágenes de diagnóstico, también, digamos, se ha adaptado para poder, en caso de ser necesario, realizar estudios de radiografía, automografía, se ha adaptado al peso que tienen estos pacientes, ¿no? Hoy es el único hospital público que puede obtener, o sea, tener la capacidad para atender este tipo de pacientes. Sí, hoy en la atención pública es el único hospital que está adaptado para esto. Y no solamente, quiero recordar que no solamente para los casos de obesidad o cirugías de obesidad o endócrino metabólicas, sino para otras patologías, porque recordemos que el paciente obeso, morbido, tiene otras patologías, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el hospital también está adaptado para recibir y resolver esas alteraciones, ¿no? Está también con nosotros el doctor Alejandro Birman. Él es jefe del área de cirugías bariáticas. Y en la provincia de Mendoza, especialmente en el Hospital Central, son aproximadamente 100 los pacientes por año que pueden tener, obtener esta cirugía. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Sí, sí, el hospital está, proyecta un total de 100 cirugías al año, que dependen básicamente de aquellos pacientes que se van poniendo en condiciones quirúrgicas para poder operarlos. Afortunadamente, la demanda actualmente está cubierta, sin lista de espera, así que aquellos pacientes que se van poniendo en condiciones quirúrgicas son operados prácticamente de forma inmediata. Entonces, ¿los pacientes llegan a una cirugía bariátrica en qué condiciones? Bueno, los pacientes para optar por cirugía bariátrica, que hoy por hoy es el tratamiento de elección para la obesidad mórbida, tienen que cumplir una serie de objetivos relacionados a una valoración multidisciplinaria, en los que interviene el servicio de nutrición, servicio de salud mental, servicio de trabajo social, clínica médica y el equipo de cirugía de este hospital. ¿Los pacientes conocen acerca de este programa o ustedes creen que no todos los pacientes que padecen de la obesidad mórbida conocen acerca de cuáles son, diríamos, los requisitos para poder hacerse una cirugía bariátrica? ¿Que hay una institución como es el Hospital Central para poder realizarla? Los pacientes conocen cuál es el procedimiento, sin embargo, estamos realizando alguna tarea de información en los distintos centros periféricos y reuniones mensuales dirigidas a todo público para informar sobre el procedimiento. Bueno, entonces, ¿no hay lista de esperas hasta el momento? En este momento, en este hospital no tenemos lista de espera. ¿Y cuántos son pacientes? ¿Tienen un número aproximado de cuántos obesos mórbidos hay en la provincia de Mendoza que sean de consideración? En realidad, la incidencia de la obesidad mórbida es muy alta actualmente. Es un problema mundial de difícil solución. Y los pacientes que se están poniendo en condiciones son aquellos pacientes que concurren a los centros de salud para cumplir los requisitos necesarios para la cirugía. El número exacto no lo tenemos, pero es muy alto. Es muy alto porque en cada una de las regiones la incidencia de la obesidad y la obesidad mórbida es muy importante también. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Bueno, sin dudas la obesidad mórbida es un problema para muchos pacientes, pero es bueno saber que el Hospital Central cuenta con todas las condiciones necesarias para poder atender este tipo de pacientes y que se está también armando una ambulancia de traslado especial para este tipo de pacientes con obesidad mórbida para que sean trasladados como corresponde, como cualquier otro paciente.